El Gobierno confirmó bono de fin de año a jubilados. El Gobierno Nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó la entrega de un bono extraordinario en diciembre de 2024, para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo económico, anunciado como una medida para acompañar los gastos de las fiestas de fin de año, será depositado junto con los haberes regulares y el aguinaldo correspondiente al mismo mes. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. El bono tendrá un monto máximo de 70.000 y estará destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, así como a los titulares de pensiones no contributivas, PNC, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM. La medida busca reforzar la capacidad económica de los beneficiarios, en un contexto de alta demanda debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Este monto se mantiene inalterado desde marzo de 2024, según informó Mariano de los Eros, director ejecutivo de ANSES. Además, señaló que la erogación del bono ya está contemplada en el Presupuesto 2025, aunque anticipó que el monto podría permanecer congelado en 70.000 pesos. Durante el próximo año, el pago del bono se realizará siguiendo el calendario habitual dispuesto por ANSES, junto con los haberes mensuales y el sueldo anual complementario, SAC. Este bono no será extendido a otros sectores de la población, ya que su objetivo principal es asistir a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional. El monto del bono extraordinario de 70.000, fue establecido como un refuerzo adicional al haber mínimo. Aunque se mantienen las mismas condiciones desde principios de 2024, la ANSES decidió no actualizar el valor del bono para este cierre de año, en concordancia con las pautas económicas del gobierno. La inclusión del bono en el presupuesto anual asegura su financiamiento, aunque su congelamiento podría implicar ajustes en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Frente a la inflación esperada en 2025, la iniciativa se alinea con otras políticas adoptadas en años anteriores para sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados, en especial durante periodos de alta demanda de consumo como las festividades. La entrega de este refuerzo busca aliviar la carga económica de millones de beneficiarios del sistema previsional, en un contexto de aumento generalizado de precios. Además de su impacto directo en los ingresos de los jubilados, el bono podría tener efectos secundarios positivos en el comercio minorista, dado el aumento estacional del consumo en diciembre. Para los beneficiarios que necesiten confirmar su inclusión en el bono extraordinario o consultar dudas sobre los pagos, ANSES habilitó sus canales de atención habituales, incluyendo el sitio web oficial, las líneas telefónicas y las oficinas distribuidas en todo el país. Así mismo, quienes perciban haberes mínimos, deberán asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos para acceder al bono, ya que el mismo no se acreditará automáticamente a quienes no cumplan con las condiciones estipuladas. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.